Hoy vamos a cocinar una receta de crema de calabaza y boniato muy original Lleva un toque de jengibre que la hace todavía más deliciosa Anota los ingredientes que comenzamos Lo primero vamos a dejar listos nuestros ingredientes Pelamos y troceamos el diente de ajo y luego lo reservamos Vamos a usar una cebolleta tierna y la vamos a cortar a trozos El jengibre da un sabor espectacular en la cocina Aquí va a ser esencial, así que lo pelamos y lo troceamos Porque va a hacer de esta crema algo irresistible Turno del boniato, mira qué color más bonito y qué rico Porque es temporada en otoño Lo dejamos así partidito y lo ponemos en un bol Pelamos la calabaza Como tiene la piel muy dura, sale más fácil si la apoyamos en una tabla de madera Y empujamos con el cuchillo de arriba a abajo ¿Ves? De esta forma no cuesta nada Ahora ya la troceamos y listo Ya tenemos todos nuestros ingredientes preparados Calentamos un poco de aceite de oliva en una cazuela Importante que la cazuela sea ancha y alta Rehogamos la cebolleta unos minutos y añadimos luego el ajo y el jengibre Damos vueltas para que todos los sabores se mezclen Luego echamos la calabaza y el boniato Y aquí tapamos y dejamos sudar Cuando veamos que podemos partir la calabaza y el boniato con la cuchara de madera Cubrimos con agua Y en el momento en el que hierva Desmenuzamos la pastilla de ave creme vegetal para darle un sabor exquisito Ahora dejamos cocer durante 15 minutos con la tapa ¡Mira qué buena pinta! Esto va a estar delicioso Cuando pase ese tiempo, trituramos Y aquí te damos un truco para saber espesar una crema Consiste en disolver una cucharada sopera de maicena en un poco de agua fría Damos vueltas hasta que no haya grumos Y lo echamos lentamente en la crema caliente Tenemos que remover hasta que notemos el cambio de textura ¿Has visto qué diferencia? Esta crema ya está lista para servir Añadimos una cucharadita de yogur cremoso por encima Un poco de perejil y coronamos con piel de naranja Dejarás a todo el mundo sin palabras Descubre más recetas en gallinablanca.es Y suscríbete al canal para estar al día de todas nuestras novedades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!